Bienvenidos. Hoy veremos el Sistema Nacional de Endeudamiento como parte del curso de gestión pública. La deuda pública es un mecanismo que utilizan los estados, como cualquier entidad, para obtener financiación, para obtener recursos, para poder llevar a cabo las acciones que están previstas, las acciones presupuestadas. Y esto básicamente sucede cuando la economía de un estado de tamaño considerable, los recursos que viene recaudando a través de los impuestos, empieza a ser insuficiente. Entonces tenemos que buscar una forma de financiar los gastos y estos se realizan a través de emisión de deuda pública. Este sistema, digamos, este endeudamiento, para el caso del estado, en el caso de nosotros, va a ser regido por el Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Como todo sistema que tiene un mismo tipo de estructura y definición, indicaremos pues que el Sistema Nacional de Endeudamiento Público es un conjunto de principios, procesos, 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 técnicas e instrumentos, a través de los cuales se va a ejecutar, en este caso, la gestión de pasivos financieros, sus riesgos financieros y parte de la estructuración del financiamiento del sector público. Esto a la par con el Sistema Nacional de Tesorería. Entonces, cuando hablamos de la estructuración del financiamiento del sector público, estamos hablando principalmente de la presupuestación, estamos hablando del presupuesto del sector público. Que parte del presupuesto del sector público va a estar, digamos, financiado por deuda. Este sistema va a tener tres principios. Va a estar basado básicamente en la capacidad de pago. Va a tener el otro principio, eficiencia y prudencia. Y transparencia y predictibilidad. Respecto a la capacidad de pago, está relacionado básicamente con la capacidad, con la posibilidad que tienen los gobiernos de atender los pasivos. Es decir, de tener capacidad para pagar sus compromisos. El uso y los manejos de los fondos tienen que ser de manera eficiente. Tienen que ser óptima, dado que estamos hablando de recursos que tienen costo. Entonces, tienen que ser utilizados con eficiencia y prudencia. Respecto a la transparencia y predictibilidad, básicamente estamos hablando de la gestión mediante mecanismos transparentes y predecibles que están previstos en el decreto legislativo. Es decir, el tema de deuda es muy delicado y, por tanto, tiene que tener una total transparencia. Y eso está plasmado en las leyes pertinentes. El ámbito de aplicación de este sistema nacional de endeudamiento también está regido principalmente a todas aquellas entidades que manejan recursos públicos. Tenemos, en el sector público no financiero, tenemos a las entidades públicas. Ya sabemos que en el caso de las entidades públicas está conformado por los distintos niveles de gobierno y los distintos poderes de Estado. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, los niveles de gobierno, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, las empresas públicas no financieras. De igual forma, en el caso del sector público financiero, en la que se encuentran enmarcadas todas las empresas públicas financieras. Como todo sistema tiene integrantes en su interior. Y en este caso vamos a tener dos. El primero que viene a ser la Dirección General del Tesoro Público. Esta Dirección General del Tesoro Público es el ente rector del sistema. Es el que va a dar las pautas, las normas y las políticas generales de este sistema. Y vamos a tener el descentralizado, la parte integrante descentralizada, que son las unidades ejecutoras de las entidades del sector público. Es decir, todas las entidades públicas, todas las entidades del sector público vienen a tener sus unidades ejecutoras. Y esa viene a ser la parte descentralizada, los que ejecutan el tema de deuda. Como estamos hablando de gestión de pasivos financieros, podríamos indicar que tenemos seis tipos de pasivos financieros. Operaciones de endeudamiento, operaciones de endeudamiento de corto plazo, financiamiento contingente, garantía en los procesos de promoción de la inversión privada mediante asociación público-privada, operaciones de administración de deuda y asunciones de deuda. Muy bien, ¿qué son las operaciones de endeudamiento? Son aquellas, aquella deuda que está acordado a plazos mayores a un año. Esta operación de endeudamiento puede ser de carácter externo o interno. Tiene unas etapas, ¿no? La concertación, es decir, el acuerdo, el contrato, las condiciones en las que se va a dar la deuda. Una vez acordado, una vez concertado, viene el desembolso, ¿no? Cuando se desembolsa el crédito. Y luego viene el pago de la deuda. El pago de la deuda, básicamente, es cuando ya se tiene que devolver, se cumplen los plazos para devolver el principal y los intereses, y empieza a hacer la devolución o pago de deuda. Las operaciones de endeudamiento de corto plazo son aquellas que son deuda menores a un año, ¿no? Dentro del año, y que incluye, lógicamente, el año fiscal siguiente al de su contratación. ¿Qué tenemos dentro de esto? ¿Qué modalidades? El financiamiento contingente está referido principalmente a esa facilidad financiera que nos va a permitir gestionar cualquier eventualidad, ocurrencia o ocurrencia de un desastre, ¿no? Un desastre de origen natural, tecnológico, de repente una situación de emergencia o crisis económica y o financiera en el país, ¿no? Entonces, se obtiene este financiamiento contingente de forma rápida para poder enfrentar cualquier desastre al cual estamos expuestos. Cuando hablamos de las garantías en los procesos de promoción de la inversión privada a través o mediante de asociaciones público-privadas, en estas operaciones, digamos, son, estas operaciones son autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? ¿A través de quién? A través del ente rector, y el ente rector es la Dirección General del Tesoro Público, ¿no? Es decir, el Estado otorga garantías a fin de que puedan darse los procesos de inversión privada mediante asociación público-privada. Entonces, el Estado funciona como garante. En tanto no exista el desembolso, principalmente viene a ser una garantía, ¿no? Entonces, es un pasivo contingente. Así mismo, vamos a ver el tema de las operaciones de administración de deuda. Este término está relacionado con la renegociación de las condiciones de la deuda pública. Entonces, cuando hablamos de renegociación, estamos hablando de varios tipos de renegociación, ¿no? Por ejemplo, una refinanciación, una reestructuración de deuda, de repente algún prepago, un adelanto del pago de la deuda, una conversión de deuda, o puede haber un intercambio o canje de deuda, también una recompra de la deuda, cobertura de riesgos, y cualquier otra que tenga ese efecto de renegociar las condiciones iniciales de la deuda tomada. Entonces, aquí estaríamos hablando de operaciones de administración de deuda. Y por último, vamos a atender las asunciones de deuda. Esto está referido a que el gobierno nacional, básicamente, va a subrogar obligaciones a cargo de entidades del sector público distintas de dicho nivel de gobierno. ¿Qué cosa quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el gobierno nacional, en algunos momentos y por ciertas condiciones, va a asumir la deuda de alguna entidad, de algún sector de otro gobierno, perdón, de otro nivel de gobierno, es decir, de un gobierno regional, por ejemplo, o de un gobierno local. Es decir, el gobierno nacional, lo que hace, asume una deuda, por ejemplo, de algún gobierno regional del país, o de alguna municipalidad, podría ser, o de alguna municipalidad, puede asumir la deuda, es decir, subroga la deuda. Lógicamente, hay todas unas condiciones y hay unos contratos que tiene que delimitar esta asunción de deuda por parte del gobierno nacional. Muy bien, tendríamos entonces, de repente, como conceptos claves, en principio, que el Sistema Nacional de Endeudamiento, su principal función es ejecutar la gestión de los pasivos financieros, las obligaciones. Los pasivos financieros forman parte de la estructuración del financiamiento del sector público, ya lo dijimos, es parte del financiamiento que va a tener el sector público durante el año. Es decir, además de los recursos captados a través de impuestos, podemos tener, o digamos, tomamos deuda para poder financiar algunos gastos del año. Y por último, la gestión de los pasivos financieros se van a efectuar a través de seis operaciones. La gestión de estos pasivos financieros lo hacemos a través de operaciones de endeudamiento, a través de endeudamiento de corto plazo, podemos hacer financiamiento contingente, también vemos el tema de las garantías en los procesos de inversión, las operaciones de administración de deuda, y por último, pues, las asunciones de deuda por parte del gobierno nacional. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Universidad Continental. El poder del conocimiento.